Eso no lo quiero ver, a mí no me gusta eso, me desagrada muchísimo porque no es la verdad de lo que es la mayoría de la afición de León. Esas tonterías no se pueden hacer en nuestro estadio. El que haga eso en realidad es un villamelón. La verdadera afición que goza el partido de nuestro fe. Y que disfruta y que sabe que esto es una fiesta y que vengan a la fiesta de los sábados. Yo otra cosa no tolero, no la aguanto, no me gusta, me disgusta muchísimo y este es un equipo que no se merece eso y es una afición que no se merece, ese tipo de inadaptados, eso no lo soporto. Quiero que vengan, que alienten, como ha hecho siempre la afición. Alentar a su equipo, apoyarlo, ser un jugador más, eso a mí me encanta. ¿Y ustedes concentrarse nada más en la cancha? Nada más, el equipo concentrarse, yo en dirigir, los jugadores en jugar, la afición en alentar, en apoyar incondicionalmente como lo han hecho siempre, como la gran afición que es, pero esas tonterías no se pueden permitir aquí. Invitamos a la gente de León siempre a lo mismo, a que respetemos al rival, cualquiera puede ser hincha de cualquier equipo. Eso no es aceptado que vos agredas a una persona por ser hincha de otro equipo, al contrario, qué bueno que haya deportividad.